Hoy en Echa la Ciencia vamos a aprender a hacer una espuma mágica de colores. Para ello apunta lo que vamos a necesitar. Lo que vas a necesitar es vinagre, bicarbonato de sodio, colorantes naturales, una cuchara y un envase de gelatina. Los colorantes naturales los puedes comprar en donde hacen pasteles. Bien, vamos a empezar a hacer el experimento. Bueno, lo primero que vamos a hacer es echar el vinagre hasta la mitad del vaso. Aquí por lo que ven nosotros ya lo hicimos. El segundo paso es echarle el colorante al recipiente. Nosotros le vamos a echar tres gotitas de cada uno para que se haga morado. Ahí está, muy bien. Ahora el tercer paso es lo más padre porque viene lo más grande, que es la espuma. Ahorita le vamos a echar una cucharada de bicarbonato a la mezcla. Eso, muy bien. Así, wow, se está haciendo muy padre. Ahí está saliendo morado a como le habíamos hecho nosotros. Sorprende a tus amigos con este experimento que como ves es muy fácil de hacer. Solo échale ciencia. ¡Suscríbete al canal!